Nos planteamos un partido en hacernos duros en las formaciones fijas, ser serios en defensa y hacer pocos penales. Sí que es un equipazo y la verdad que si no estás fuerte en esas cosas, la vas a pasar mal y creo que el equipo cumplió con lo que nos pidieron los entrenadores. Equipo serio con pocas infracciones, una defensa dura y unas formaciones fijas que creo que vienen creciendo durante el año. Así que creo que con base en eso nos hicimos fuertes y hoy nos pudimos llevar el triunfo. El equipo dejó el corazón y dejó el alma y creo que la defensa fue la base de eso. Una defensa espectacular y un equipo emocionando. Creo que a partir de eso podemos ir creciendo y hoy se van a la victoria. Creo que la primera fortaleza es tener un plantel que está laburando con 140 personas que están todos pidiendo pistas, todos laburando serios. Y la verdad que empujan todos hacia el mismo lado. Y con uno de los staff que la verdad que nos transmite lo que es Newman, lo que es el corazón. Son entrenadores de muchos años de primera y nos hacen una bajada de línea muy seria, muy linda y nos mantienen a los 140 ahí exigiéndonos al máximo. Y creo que esa es la base de un plantel y un equipo serio. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.